Señores, señores, acabo de comprar los que dicen que son los panes más ricos de Santa Ana Norte Miren, por acá llevo ya mi pancito Y sí, creo que sí, porque fíjense que me tocó esperar un ratito aquí Mientras me preparaban el millo y vi que bastante gente vino a comprar Es más, ahorita ya se acabaron, ¿verdad? Prácticamente sí se acabaron Solo están sacando ya los encargos Y yo quiero saber, porque yo aquí no conozco Yo pasando iba No, yo es que vine porque me lo recomendaron Me recomendaran estos panes y me dijeron que tenía que probarlos Entonces, acá, la gente que quiera venir, ¿cómo hacen para venir hasta aquí? La dirección de acá, ¿cuál sería? Aquí es Urbanización Santa Ana Norte, calle E, polígono 22, casa 34 Mire, estos panes, ¿cuánto valen? Dos setenta y cinco Dos setenta y cinco Mire, pero es que llevan un montón de cosas Ahí vamos a ver cómo los preparan Vamos a ver Y aquí hay de pierna, de ala, pechuga Pechuga entre piernas Ahí el cliente decide de qué lo quiere Sí, de qué lo quiere Por ejemplo, ahorita voy a hacer uno de pierna Toda la pierna Dije en las manos, no en los brazos Esa no es pierna, es piernota usted Y de qué hora a qué hora hacen Desde las seis y media de la tarde hasta que se acabe ¿Qué días? El día sábado ¿Solo sábado? Sí ¿Y tienen delivery? Ah, y sábados que sí hay, por ejemplo, este día hubo Delivery ¿Y a qué número pueden pedir? Al sesenta y cuatro, cuarenta y uno, dieciséis, setenta Vale gente Ahí pueden Aquí están apareciendo los números Para que usted pueda pedir Llame Pregunte si todavía hay Pero llame temprano Les recomiendo que llame temprano Para encargarlos Porque se acaban rápido Comenta que empiezan a las seis y media Y a veces a las siete y media Ya no hay panes Así que si usted los quiere probar Llámese ahí por las cinco y media Ya a esa hora ya van a ver Y los encarga Ahí le dice Mira, tráñame uno Y ahí se los van a mandar ¿Verdad que sí? Así es Ahí estamos a la orden Bueno gente Este, me lo llevo para la casa Allá lo pruebo Y les cuento Qué me parece este pan Así que quédense en el video Uy, qué pesa Y Mire qué pesita Bueno amigos Tenemos ya aquí Mira el pan Wow Qué ricura De verdad No sé No sé ni por dónde empezar No sé por dónde empezar Y hoy sí Vamos a ver Y les digo Si son buenas Wow Wow Gente Qué cosa Más rica Mira yo Te voy a ser sincero Y muchos saben De qué trabajo Y en las fiestas Me dan Pancitos Lo cual es de verdad Mi respeto Para todas esas personas Que me han dado Unos panes Súper ricos Pero estos panes Uy Son otro nivel De verdad No recuerdo Cuando fue la última vez Que probé algo tan rico Como este pan Está muy rico Y por su precio 2.75 Me parece una locura Una locura de sabor En mi boca Gente Wow Qué rico Gente De verdad De verdad Qué pan Qué pan más rico No me mintieron No me dijeron mentira Cuando me dijeron Que estos eran los panes Más ricos De Santana Norte De verdad Ahora entiendo Por qué se acaban rápido Ahora entiendo Por qué la gente llama Desde temprano Para apartar estos panes Mis 2.75 Mejor invertidos En serio Mis 2.75 Mejor gastado Gente Bueno Voy a dejar este video Para acá Porque este pan Me lo tengo que devorar Uff Es que no No pueden ustedes Ni siquiera sentir El olorcito Que emana de este pan No Qué cosa más rica Gente Full recomendado Gente Ahí les dejo los números Por si quieren probarlo Y van a decir Rapidín No nos mentiste Yo se los dejo Yo sigo comiendo Nos vemos en un próximo video Chao 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 Chao